De Coralón tiene para usted solución en muchas áreas empresariales. Si usted está en el rubro de la publicidad, pues tiene infralaves, tiene canopis, pero también en el área de uso doméstico, en el área del uso domiciliar y empresarial, tiene también cortinas para oficinas y su residencia. Cortinas que protegen sus muebles del sol, de la lluvia, de la intemperie. No duden en llamar y consultar a De Coralón qué puede usar para proteger más sus bienes y protegerse del sol, darle también un toque de mejor diseño y de calidad a su residencia. No importa el tamaño ni de su jardín ni de su terraza, lo que necesita es el toque de De Coralón para que esto luzca y sea mejor. De Coralón tiene para usted más información y diseños en decoralon.com. Consúltelo, ellos saben cómo ayudarle y tienen para usted materiales de alta calidad, calidad mundial. Para esto, cortinas para sus oficinas, para su casa, residencia o cualquier uso que usted quiera darles. Ya tenemos algunos mensajes en nuestro sistema de WhatsApp y vamos a comenzar por aquí dándole lectura a algunos. Buenos días, don Rafael. Dice, es increíble cómo el profe Sánchez Serén pide respeto por sus funcionarios cuando él mismo era vicepresidente en el momento en el que se da esto. Él indudablemente conocía estas prácticas. Este y el anterior gobierno no son capaces ya que actuaron con conocimiento de estas actividades. Pide respeto, que respete al pueblo, a quienes lo pusieron donde está actualmente. Dice, gracias por tomar en cuenta nuestras opiniones y, ah, por una deliciosa tacita de café. Bendiciones, ¿cómo no? Salud ahí con la tacita de café todos los días. Aquí yo ya tengo la mía. Muy buenos días, Rafael. El tema de las exoservidoras es una pequeña muestra de la gran incapacidad de este gobierno. Para ellos todos está bien. Un consejo para el gobierno es que engloben las botas y salgan de la caja de cristal en la que vive el presidente y sus funcionarios. Felicitaciones al periodista que encargó a Munguía Payés, al cual defendió el presidente. Ya perdieron la dignidad. Buenos días, pide respeto para sus funcionarios, pero ¿acaso no le han faltado respeto al pueblo autorizando esas actividades? Yo creo que sí. Es lamentable escuchar al presidente defendiéndolo indefendible, evitando que el ministro de la Defensa diera declaraciones sobre la fiesta en el centro penal. Pero al final dio declaraciones, eso es lo otro. Uno es el comandante general de las Fuerzas Armadas, pide respeto y el otro al final tampoco lo respetó mucho porque terminó haciendo lo que él quiso, dándole respuesta a la periodista, si la línea era no darla. Pero bueno, la respuesta tampoco fue satisfactoria cuando dice el ministro que hay morbo en la prensa. No hay morbo en otra cosa, en la prensa está el morbo. Es escandaloso ver cómo el ministro de Defensa le da las gracias por defender a la Fuerza Armada a un guerrillero que ha hecho matanzas, violaciones y secuestros, dice este televidente, que se fue por otra ruta, creo yo. Buenos días, don Rafael, estamos fregados con este gobierno. Dice, yo le pido al pueblo que obliguemos a que renuncie como hizo Guatemala. Mire, estas cosas no se pueden hacer. Creo que en esto debemos respetar la democracia, debemos respetar nuestros procesos democráticos y ningún proceso democrático puede ser por la fuerza, en ningún sentido. El presidente tiene que terminar su mandato, tiene que terminar lo que le ha mandado el pueblo que termine y ya, y hacerlo bien. Y no hay ninguna manera de otra forma de pensar acá en que los golpes de Estado o las renuncias forzosas son la salida para la democracia. No, creo que eso sería facilitarle el trabajo a todo mundo porque después dicen, ah, entonces me sacaron, me forzaron, no me dejaron terminar. No, 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 termine y termine como se le está pidiendo. Buenos días, creo que el presidente se incomoda con preguntas para las cuales no tiene respuesta de defensa ante un hecho que incrimina a Munguía Payés y a Mauricio Funes. Hay muchísimos más mensajes que están llegando, los cuales agradecemos. Nos vamos a adentrar en la temática, en esto de la pornofiesta que se da en el centro penal de Izalco. Pues como se ha dicho, ¿verdad?, en este programa, semanas atrás analizábamos el tema de la tregua entre las pandillas, si esta tregua era realmente entre ellos o era entre ellos y el gobierno, como un gran acuerdo para reducir el número de muertos en las calles, beneficiar al gobierno del presidente Funes con una estadística menor, una estadística que efectivamente bajó, pero que tras esa estadística abajo, hubo compromisos, privilegios, beneficios que comenzaban a modificar la relación entre el gobierno y las maras. Hablábamos de esto y hablábamos también hace un par de semanas atrás de los beneficios y de cómo desde los cambios en centros penales con rigurosa seguridad se fueron minimizando las medidas hasta proveerles celulares, drogas y dinero a los mismos centros penales. Ahora hay nuevos elementos que se suman a esta polémica. Aparece el video en el que se observa las mujeres desnudas en una fiesta al interior del centro penal de Izalco. Según las autoridades esto ocurrió en el año 2012 y entonces con esto también se suma lo que en el mes de enero salió a luz cuando unos 70 pandilleros acusados de atacar a la delegación de la policía de Quesaltepeque fueron testigos criteriados y declararon algunos detalles sobre los beneficios que habrían recibido en aquella tregua. Los periódicos titulaban así como lo está viendo en pantalla facilidades de tregua salen a luz en juicio eran 70 y tantos pandilleros procesados que decidieron hablar de los beneficios que habrían recibido. Los testigos en el caso decía que se habían dado prebendas o privilegios a los cabecillas de las pandillas. Cuatro testigos identificados como Nixon, Isaías, Arquímides y Napoleón hablaron de beneficios que recibieron en alguna medida lo que les permitió perpetrar el ataque a la delegación de Quesaltepeque aun cuando la mayoría de ellos ya estaba recluidos. Los beneficios que se conocieron en aquel momento eran que habían permitido 300 teléfonos celulares en cada uno de los centros penitenciarios antes de la entrega cada reo tenía escondidos en diferentes lugares al menos 6 celulares pero esto habría sido permitido que llegaran más celulares a las cárceles. También armas, dijeron estos testigos criteriados. Mencionaron que el exmediador Raúl Mijango con la colaboración de David Munguía Payés y a sabiendas del expresidente Mauricio Funes entregó un arma nueva a los pandilleros que entregaban dos armas viejas mujeres y discomóviles. Aquí aparecía el tema. Aquí aparecía el tema. Uno de los beneficios que los pandilleros recluidos en centros penales tuvieron durante la tregua según los testigos era que durante el día del privado de libertad les llevaban discomóviles a los penales para hacer fiestas bailables y además ingresaban mujeres desnudas con las que podían tener relaciones sexuales. Energía eléctrica en los penales es otro de los beneficios. ¿Para qué? Para que pudieran cargar los celulares, decían los testigos. Igualmente se dio el traslado de cabecillas de lugares de máxima seguridad hacia penales comunes. También manifestaron los testigos que les ofrecieron a las pandillas ocupar cargos públicos. Claro, esto estaba en aquellos comunicados. Esto fue público. Decían, integrémonos a los trabajos de discusión municipal, ¿se acuerda? Cuando se habló de los municipios santuarios. Ilícitos en comida también se dieron. Según nos manifestaron los testigos que declararon, tenían acceso para pedir a establecimientos de comida rápida. Y en alguna oportunidad se mostraron fotos de esas entregas de comida rápida en centros penales. Ingresos de familiares. La hora de visita de familiares también fue modificado para que pudieran extenderse los tiempos de visita en la que podía llegar a permanecerse incluso hasta en el penal. Esto era lo que los testigos criteriados decían en aquel momento. Por estas revelaciones, el mismo presidente, Mauricio Funes, fue citado a declarar por la fiscalía. Estuvo en la fiscalía el expresidente por el tema de la tregua en Tepandía. Por eso nos extraña cuando el fiscal Meléndez dice que no hay ningún funcionario investigado. Entonces Funes decía, yo soy testigo nada más de lo que se ha dado ahí. El expresidente ha sido citado a la fiscalía para este tema, habría dicho Douglas Meléndez a la prensa. El citatorio de Funes se dio días después de que pandilleros testificaron en este caso que hemos detallado. El presidente Funes se desligó de estos beneficios a las pandillas, pero sí defendió la tregua, que según él fue exitosa porque redujo los homicidios en el país. Esto es lo que decía al momento de ser entrevistado, cuestionado por la prensa, saliendo de esa declaración. Vengo a cumplir un citatorio que me hizo la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público en el caso de la tregua. Y vamos a ver qué es lo que desean saber y con todo gusto voy a colaborar y proporcionar toda la información que conozco. ¿Qué les he dicho? Para abreviar lo que siempre dije, no hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas. El gobierno lo único que le dio fue seguimiento. No es cierto que hayamos entregado en mi gobierno 3.000 celulares que hayan ingresado a los centros penales o que le hayamos dado un arma del inventario de la Fuerza Armada a cambio de dos armas viejas y desvencijadas que entregaron ellos frente al secretario general de la OEA. Tampoco es cierto que hayamos facilitado la entrada de prostitutas o menores de edad y mucho menos que se haya pactado un acuerdo con las pandillas para que ayudaran en las elecciones del 2014 y aseguraran el triunfo del actual presidente de la República. Si ahora ya hay una investigación en la Fiscalía, ¿qué sentido tiene que la Asamblea crea una comisión? Nada más para hacer show político. Yo esperaría que los diputados no se presten a esa intención. Hasta ahí entonces en este proceso era la palabra de los criteriados, testigos criteriados, mareros que estaban en proceso y dentro de la cárcel a otro proceso por atacar esa unidad policial en Quezaltepec y la palabra del expresidente Mauricio Funes. Uno diciendo esto pasó, diciendo el otro esto no es cierto. Hasta ahí el caso, hasta ahí la circunstancia, hasta que apareció en las redes sociales el video donde se observa a mujeres al interior de un centro penitenciario que luego fue identificado como el penal de Izalco y en fecha de 2012. Esto salió apenas esta misma semana y comenzó a darse entonces otro elemento de discusión. El actual director de centros penales, Rodil Hernández, montó una conferencia de prensa en la que se desligó totalmente de esta fiesta a pesar de que él era el subdirector de centros penales en este momento. Ahora sí conecta Rodil Hernández en la información. No era tan sencillo como decir no sabíamos. No podría decirse, mire, esto fue en 2012, estamos investigando. Sí hay entonces conexión del actual señor director porque era subdirector en aquel momento y está relacionado a la administración. Por eso es que no se le puede decir a la prensa, ni mucho menos al ciudadano, mire, eso era porque antes estaban pero ahora ya no están. También pregúntenle a la fiscalía, como dijo el señor presidente de la República. Hay necesidad de que también estos funcionarios expresen lo que sabían sobre esta situación. Centros penales después dijo que sí, entonces, que era cierto, que ocurrió esto. Presentó documentos hablando de que se habían solicitado que era Nelson Rau del director en ese momento, pero él no mencionó que era el subdirector. Y al final se tiene un elemento importante, es un hecho real, sucedió, autorizado por quién. La fiscalía entonces ha llamado a estos exfuncionarios, se han citado para dar las declaraciones. Por otro lado, el partido Arena reaccionó como partido de oposición pidiendo la destitución de los funcionarios actuales que estuvieron vinculados a la tregua. El partido Arena dice que tras esta divulgación de los videos, pues entonces se debería destituir a los funcionarios que facilitaron los mecanismos para que los pandilleros gozaran de estos privilegios. La presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, rechazó lo dicho por Romero y dijo que no cualquiera le dice al presidente lo que tiene que hacer y que para eso hay procedimientos que dicta la Constitución de la República. Desde el gobierno también se han escuchado reacciones. El vocero presidencial Eugenio Chicas dijo que este tipo de cosas pues no deberían quedar impunes. Es abominable en la sociedad, uno tiene que rechazar ese tipo de hechos no solo porque riñen con la ley, sino porque también riñen con la moral. De hecho, en sede fiscal ya hay una investigación abierta y nuestro gobierno aportará cualquier información que sea requerida ni este ni cualquier otro ilícito deben o pueden quedar en la impunidad sobre todo cuando esos ilícitos pueden marcar a funcionarios públicos que los hayan cometido en cualquier administración. Este es un hecho penitenciario, por lo tanto deben de ser las autoridades penitenciarias de ese momento quienes tienen que asumir esa responsabilidad. Si más allá de ahí hay otras personas que tengan algún nivel de responsabilidad, será la Fiscalía General de la República quien lo establece. Claro, en la Asamblea Legislativa también se han alzado voces sobre esta situación reclamando una investigación exhaustiva para que se deduzcan responsabilidades. Dicen que si hay una tregua escondida, dicen que no hay absolutamente nada, el gobierno no hace tregua con nadie, pero ¿y esto qué es? Todo sigue configurándose y las dudas razonables están en función de que algo oscuro hay entre el gobierno y las pandillas. Esta situación es preocupante y no sabemos si a la fecha se continúa dando en nuestro país y si podría sentarse en este caso un precedente para efectos de que esta situación no se repite. Si usted busca la ley penitenciaria no va a encontrar un beneficio como tal, como ese. Por lo tanto, quien lo permitió tiene que deducirse las responsabilidades. Se debe de pasar esto por una investigación que inicie el Ministerio Público con la colaboración del Ejecutivo cuando se requiera de la información respectiva. Es totalmente intolerable. La población merece saber qué es lo que pasó en El Salvador porque estamos poniendo 24 meses diarios aquí en el país. Y eso es lo que sabemos. ¿Qué sabemos de los cementerios clandestinos? O sea, esto viene a centrarse en que la tregua fue la que fortaleció a las pandillas y que este tipo de beneficios penales que obtuvieron los presos si son condenados y fueron pagados con los impuestos de los salvadoreños. Se puede llamar al expresidente también, al ministro de Seguridad de la época, al director de centros penales de la época. Yo creo que no podemos ser simplemente indiferentes al caso cuando sabemos que fue esa tregua cuando se fortalecieron los grupos criminales de las pandillas. Para el presidente de la República, como ya veremos más adelante, estas declaraciones se vuelven políticas, partidarias. Y entonces aquel que cuestione esto está dentro de esta línea partidaria de hacerle daño al gobierno por preguntar, por referirse a algo que tiene un proceso de investigación. Pero, otros elementos, como el dado por el exdirector de centros penales, Douglas Moreno, refiriéndose al tema, han recordado que cuando él se desempeñaba como director de centros penales, que fue antes de Rauda, y él fue trasladado al viceministerio de Seguridad, él había advertido de una red de prostitución en los centros penales, pero que nadie hizo caso. Además, dijo que a su criterio, el expresidente Funes estaba al tanto de todas estas situaciones. Desde el 2013, denuncié que había luchado contra una banda de prostitución, en el cual se me había viajado solo en esa lucha. Precisamente en ese contexto, el expresidente Funes me ridiculizó sobre lo que había dicho. Hoy sale a la prueba varias cosas que ya pasaron después de que yo había abandonado el cargo. Y esas son las mínimas, quizás, o sea, nosotros nos enteramos de padres casi vendiendo a sus hijas, en las visitas carcelarias, por eso remodelamos varias cosas. Lo que pasó realmente rompe todos los protocolos de seguridad, pero al final creo que todavía hay muchas cosas más todavía que nos han revelado. A mí no me cabe duda que quien lo sabía era el OIE, y el OIE es un mecanismo directo al presidente. Por lo tanto, el presidente estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, he dicho a reiteradas ocasiones que no ha conocido ningún tipo de negociación ni de actividades como esta. Es que parece que el presidente nunca tomó decisiones en nada, ¿no? Y con la personalidad de él es imposible que eso pasara. Yo renuncié a raíz de las serias diferencias que tenía yo con el ministro y el presidente sobre la ruta de la tragua. ¿Qué diferencias eran esas? Que realmente una segunda parte nunca existió. Pudo haber existido una primera parte, era bajar los homicidios, pero cómo se iba a sostener toda esta gente en una nueva forma de vida nunca existió. ¿Y es cierto que hubo acuerdos con las pandillas por parte del gobierno en ese entonces? Bueno, si se da lo que se dio, no me cabe ninguna duda de que hubo algún tipo de acuerdo, ¿no? ¿Y esos acuerdos a qué nivel se tenían? Mira, un acuerdo era bajar la violencia, ¿no? Ahí estaba el exdirector de centros penales, también exviceministro de seguridad, Douglas Moreno, y por primera vez creo que decía claramente que había renunciado por la diferencia en la ruta que llevaba la tregua. Es decir, hay todavía algunos elementos, creo, por revelar. Está con nosotros al teléfono el periodista Jorge Beltrán Luna, periodista del diario de hoy especializado en el tema de seguridad. Gracias, Jorge, por atendernos. Un placer saludarte. Muchas gracias, Rafael. Gracias por tomarme en cuenta y estoy a tus órdenes. Jorge, en tu opinión y dentro de la secuencia de la información alrededor de la tregua, ¿en qué momento estamos ahora con esto de la pornofiesta y la reacción del presidente de la República a bloquear las preguntas al ministro Munguía Payés? Bueno, me parece bastante cuestionable la que tuvo el presidente, ¿verdad? El hecho de que se haya molestado por la pregunta que le hizo Paola Alemán. Creo que lo mejor que pudo haber hecho el presidente era dejar que respondiera el ministro. La pregunta no era irrespetuosa en ningún momento. Simplemente los periodistas en esto de la violencia, en esto de la tregua, estamos haciendo lo que nos compete desde que se inició, desde que trascendió la negociación del gobierno. Muchos periodistas, la mayoría, hemos tratado de seguirle la madeja a este chanchullo, ¿verdad? A esto que, si bien es cierto, bajó de gran manera la cantidad de homicidios, pero ahora vemos, en este momento, vemos a qué precio se bajó, ¿verdad? Y lo lamentable es que el gobierno insiste, sigue negando de que hubo esos beneficios, cuando perfectamente el señor Douglas Moreno lo acaba de decir, pues que si hubo ingreso de orquesta, de bailarinas, es porque hubo una negociación. En tu video mostraste al señor Funes negando que hubiese esa red de prostitución, que hubiese el ingreso de prostitutas a los centros penales, pero estamos viendo, pues, los videos son incuestionables. A ellos ya lo admitieron de que son genuinos, ¿verdad? Son, fueron firmados en Insalvo y en Ciudad Barrios, y no entiendo cuál es la actitud. En este momento creo que el gobierno debería de admitir y de hacer un mea culpa, en vez de estar cuestionando, en vez de estar diciendo que tiene tinte político, que la labor de los periodistas lleva un fin de desestabilización del gobierno. Y creo que el gobierno en este sentido se está desestabilizando solo, se está desacreditando solo, Rafael. Jorge, en cuanto a la fiscalía, porque aquí tiene un papel importante, la fiscalía ha citado al expresidente, a otros funcionarios, pero de repente el fiscal general dice, no estamos investigando a ningún funcionario. Entonces, ¿hay realmente una investigación? No la hay. ¿Va a poder ser esto investigado en algún momento? Bueno, Rafael, yo, la gente, yo como periodista, pues tenemos derecho a dudar debido a la experiencia que tuvimos con el fiscal Luis Martínez, ¿no? Que todo vimos que salía con abundante palabrería diciendo que estaba investigando y que él se lo iba a meter a la cárcel a estas personas que alcahuetearon la tregua, pero que al final cuando llega este señor fiscal de Douglas Meléndez, vemos que no había nada. El fiscal Meléndez lo dijo a principios de su gestión, que no había nada, que lo que había era un par de pesquisas, unas cuantas pesquisas realizadas descoordinadamente, ¿verdad? Ahora, vemos una reacción del fiscal. Yo esperaría por el bien de la nación, por el bien de El Salvador, que realmente investigue, que no nos vaya a dar el próximo fiscal la sorpresa de que tampoco se hizo nada, que solamente fue una reacción, porque lo que estamos viendo ahorita es una reacción a Paul Pareda, o al tornado que ha levantado la publicación, tanto de que se permitieron la entrada de 300 celulares y otro montón de artículos más prohibidos, y la divulgación de este video. Eso es lo que estamos viendo. Desde mi punto de vista, eso es lo que está pasando. Es una reacción de la fiscalía. Ahora, yo esperaría que el fiscal general realmente esté haciendo su trabajo, que investigue y que no nos vaya a salir como nos salió Luis Martínez, porque hay unas tres investigaciones y ahí para todo, lo demás solo fue palabra. Yo preguntaba, Jorge, porque precisamente el mismo fiscal dijo que no se podía 100% confiar en un testigo criteriado, pero se confía en un criteriado para un proceso y meter a la cárcel o darle más castigo a los mismos mareros, pero no para usar esto en la investigación de la tregua. ¿Cómo lo ves esto también? Bueno, totalmente cuestionable, porque imagínate cómo es posible que un juez le haya dado credibilidad al testigo que presentó la fiscalía o a los testigos que presentó la fiscalía y les da y condena a la mayoría de personas que estaban siendo procesadas. Sin embargo, la fiscalía dice que no le da crédito, no se puede confiar en estos testigos totalmente. Yo creo que el procedimiento ahí es que el juez debió haber certificado a la fiscalía u ordenado a la fiscalía que indagara ese tipo de señalamientos que estas personas estaban haciendo. No sé si lo hizo o no sé si la fiscalía de oficio tendría que haber enfilado su batería hacia los funcionarios que estaban siendo señalados en ese momento. Yo recuerdo, Rafael, que en las conversaciones que se le interceptaron a este señor español, al doctor Antonio Rodríguez, ahí decía claramente, se mencionaba claramente, que un grupo de pandilleros de la 18 estaba, decía que iba a hablar con un señor Benito Lara, por ejemplo, y eso está en las conversaciones, no me lo estoy inventando, y no es por dañar imágenes ni nada de eso, sino que ahí están las conversaciones. Entonces, me parece totalmente, tal vez, cuestionable el hecho de que para, como tú dices, para meterlos más en la cárcel, para aumentar los daños de condena, ahí sí hay credibilidad, pero no la hay, no la tienen para investigar un problema que, pues, nos ha dañado a muchos salvadoreños, ha dañado a miles de familias de salvadoreños, con tantos muertos, tantos desaparecidos, tantos impuestos que pagamos nosotros como ciudadanos, yéndose a darle beneficios. Gracias, Jorge, muy amable. A estas personas, pues, cuando una cárcel debe, si bien debe reunir las condiciones humanitarias, tampoco tiene que ser un parque de diversiones o un casino, ¿no? Jorge, muchísimas gracias, muy amable por tus opiniones, comentarios, como periodista del área de seguridad, conocedor de estos temas. Vamos, porque yo sé que hay mucha gente queriendo llamar y comentar, vamos a cerrar nada más hasta esta parte de la plática para liberarle a usted esta presión de querer comentar, porque sé que está interesado, yendo a lo más actual, a la reacción ayer del presidente de la República sobre este tema. Aquí está lo que pasó en Casa Presidencial. Había citado el presidente de la República a los medios para dar a conocer la distribución de los fondos de los impuestos recogidos por los impuestos a la telefonía. ¿Cómo iban a ser distribuidos? Y hablar de esto, incluyendo también el bono a los policías. Entonces, hay un mal cálculo de tiempo entre salir a decir esto, cuando tienes en la otra puerta todo mundo queriendo saber lo que pasa con la pornofiesta. O sea, era imposible pensar que la prensa no iba a preguntar sobre este tema, empezando por ahí. Pero veamos lo que sucedió cuando la periodista Paola Alemán, periodista del Canal 6, del noticiero de Canal 6, preguntaba a la hora de que se abrió el espacio de preguntas y respuestas. Mi pregunta específica es, ¿tiene la capacidad un director general de centros penales de autorizar por sí solo el ingreso de prostitutas a un centro penal? ¿Actuó solo o ya esto era conocido por otros funcionarios? Señora, perdón, pero yo pido más respeto para mis funcionarios. ¿En qué sentido, presidente? Y en este sentido, yo vuelvo a insistir, vayan a la fiscalía, pregunten a la fiscalía. Ellos son los que tienen que determinar cómo sucedieron los hechos. En este caso, nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a intervenir en las investigaciones que está haciendo la fiscalía. La pregunta creo que fue bien específica y con el respeto del mundo, tomando en cuenta que el ministro de Defensa era el ministro de Justicia. Entonces, la pregunta le insisto... No, es que tu pregunta lleva una acusación. No, no, es una pregunta... No, 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 no. Yo te pido respetar a los funcionarios públicos. Yo quisiera que me la respondiera el ministro de Defensa, presidente, con todo respeto, porque él era un funcionario que antes estaba y supuestamente conocía. Pues sí, pero estaba en aquel gobierno, pero es la fiscalía la que tiene que determinar. No es él, es la fiscalía. ¿No habrá entonces respuesta del general? No sé si él quiere, no sé si él quiere, pero es ahondar un tema que tiene más que todo un propósito, perdonen que se lo diga, un propósito partidista. Yo le pido al periodista que tenga ética, aquí hay una política de querer desestabilizar el gobierno. Y uno de los factores que quiere desestabilizar es la Fuerza Armada. Yo creo que trabajemos con ética. El país requiere un profesionalismo de la Fuerza Armada. Lo cierto es que se está haciendo un manejo un poco morboso de estos temas. Ya dije yo anteriormente de que hay una serie de vulnerabilidades en el sistema que no han sido superadas y algunas veces se escapan del control de los funcionarios. Ahí están las respuestas que han generado nuevamente la reacción de toda la población. A una pregunta legítima, una pregunta muy bien formulada, muy clara, muy técnica, no había insulto para nadie y el presidente pide respeto. Después dice que es un tema de tinte partidista. El presidente está pidiéndole a la prensa ética, profesionalismo. Habló de desestabilizar a la Fuerza Armada y de más profesionalismo dentro de la Fuerza Armada. Varias cosas que parece que no ligan muy bien, pero dan a entender dónde está la mente del presidente sobre este tema. ¿Está la defensiva y en la visión de un complot? ¿O realmente no entendió la pregunta? Era muy sencilla y muy técnica. De todas maneras, cuando él dice que no, mire, termina contestando el ministro Munguilla Payés y dice que hay morbo en el manejo del tema y también que hay vulnerabilidades en el sistema que no se han corregido. Y él fue ministro de seguridad, fue y es ministro de la defensa y todavía hay vulnerabilidades que se escapan a las capacidades del funcionario. Siendo este un gobierno que ha tenido que buscar las soluciones al máximo problema que es el de la seguridad, que hayan todavía vulnerabilidades de este tipo, pues uno con más razón podría pensar entonces, hablando del profesionalismo, hablando de la ética que pide el presidente, si esa no le hace falta a los funcionarios que tiene y no a la prensa. Está al teléfono el diputado del Partido Arena, Alberto Romero. Gracias por atendernos, diputado. Buenos días, Rafa. Un gusto saludarle y quería consultarle sobre la opinión que tiene respecto a estas respuestas, a esta situación y cómo el presidente ha enfocado el tema, que también ha sido un tema que ha llegado a la discusión legislativa desde la perspectiva de una investigación, pero ¿qué piensan ustedes? Bueno, la verdad es vergüenza ajena, Rafael, porque es algo que, dice el ministro, que escapa del control de los funcionarios. Después de una pregunta muy directa, si ellos sabían o no sabían. Bueno, nosotros le dijimos al presidente el día martes que nosotros entendíamos la incapacidad de este gobierno para manejar todos los temas en seguridad, en salud, en economía, en empleo, cuando tenemos la canasta básica más cara de los últimos 15 años. Entonces, que lo hiciera por decencia, Rafael. Nosotros le hacíamos un llamado al presidente, que él es un profesor, enseñó a jóvenes, a niños, cómo salir adelante, principios, valores de nuestro país, todo lo que, como fuimos criados en las escuelas públicas nosotros. Entonces, por decencia, él tiene que inmediatamente destituir, mira, después de la respuesta de Munguía Payés el día de ayer, inmediatamente tiene que destituirlo. Bueno, dice que este tipo de actividades, dice, se le escapan del control a los funcionarios. Si bien algo dijo el señor Moreno es algo, la OIE en este país le informa directamente al presidente. Entonces, no pueden decir que no conocían el tema de lo que estaba pasando en los centros penales. Entonces, nosotros lo que le hemos pedido al presidente es que, por decencia, todos los funcionarios que están en este gobierno y que participaron en la tregua, deberían de ser destituidos. Lo que está haciendo el presidente... Eso fue exactamente lo que nosotros le pedimos al presidente. Ahora, muy difícil pensar en algo como eso si él mismo está defendiendo al funcionario y lo que pide es que se respete al funcionario. Es decir, el gobierno no ve en lo absoluto en esto ninguna complicación más que el interés partidario que pueda tener, para el caso, la oposición de este tema. Fíjate que nosotros en ningún momento hemos mencionado cosas partidarias. Si tú te acuerdas, el pornovideo empezó a caminar el fin de semana pasado. Llegamos al lunes y nadie, absolutamente nadie, ningún funcionario, hablaba del tema. No nos quedó nada más que el martes a nosotros decirle, mire, presidente, por Dios santo, si usted es el presidente del país, ¿no? Y te insisto, nosotros sabemos de la incapacidad que tiene él y todos los funcionarios. Pero ya este es un tema de decencia. Rafael, es una vergüenza nacional e internacional. No tenés la idea de las llamadas que hemos estado recibiendo de nuestros hermanos lejanos, de periodistas internacionales. En fin, no puede el presidente, con la actitud que tuvo ayer, que era un tema tan importante. Diputado, muchísimas gracias por su opinión respecto a esto. Muy amable el diputado Alberto Romero, quien ha pedido y lo ha reiterado, la destitución de todos los funcionarios. Bueno, así estamos hasta este momento en este tema. ¿Qué opina usted como ciudadano? Vamos al teléfono y luego a los WhatsApp. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, claro. Solo le pido que le baje volumen al televisor y nos hable claro al teléfono. Perfecto. Y antes de que el que debía de tener ética en el gobierno, él no tiene ninguna ética. Porque si él tuviera ética, él no hubiera contestado la pregunta que le estaban haciendo a él. Él está actuando como un niño chiquito, que él me dice que el tata habla, que está hablando con una persona, con su amigo, y viene el niño y se mete, y me dice, mira, papá, y se mete aquí. Así es todo el gobierno. Tenemos un gobierno, uno de ministros, todo lo que es la, la... Te puedo decir, el gabinete de gobierno, que nos da vergüenza a los salvadoreños. Yo felicito los medios de comunicación. Te felicito a vos, Rafael, discúlpame que te llame así. Te felicito a Paola, que hizo la pregunta, porque la hizo con ética. Como profesional que es. Muchas gracias, Rafael. Gracias por llamarnos. Les voy a pedir, sí, ser lo más breve posible para que más personas puedan participar. Yo creo que este tema es importante para todos. Hola, buenos días. Hola, buenos días, don Rafael. Adelante, por favor. Dice que yo estoy viendo que aquí las cosas que se quieren callar, se callan. ¿Se acuerda que la vez pasada salieron muchos trabajadores de los medios de comunicación, televisión y no sé qué más, involucrados en corrupción? Todos esos medios que se rasgan las vestiduras, había ahí muchos corruptos, violadores, creo yo, de mujeres. Y entonces eso sí lo cubren, porque hoy están con esa gran bulla. Y esa demanda de esos trabajadores de los medios están ya, creo que en la fiscalía, no sé dónde, pero lo cubrieron, ¿verdad? Así es que aquí lo que se quiere se calla y lo que quiere se divulga, ¿verdad? Buenos días. Gracias por llamarnos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarle. Mucho gusto, sí, quería darme opinión. Sí, adelante, rápido, por favor. Sí. Yo la verdad que me siento como ciudadano, me siento indignado de cómo en las cárceles permiten que estos privados de libertad tengan aparatos electrónicos y tengan más privilegios que inclusive un ministro. Entonces yo hago el llamado de atención a todas las autoridades que cumplan con su trabajo, ¿verdad? Que no tengan estos autoritismos, que fortalecen más a estos delincuentes. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. ¿Cuáles son sus opiniones, mi estimado? Sí, te estamos escuchando. Bájale volumen al televisor y quédate en el teléfono para que... Ok, ok, ok. Perfecto, adelante. Hola, hola. Sí, buenos días. Sí, adelante, te estamos oyendo. Sí, adelante, te estamos escuchando. Buenos días. Yo quería dar la opinión sobre el tema que se tiene. Sí, adelante, adelante. Yo pienso de que este tipo de videos que se han venido realizando es el sistema penitenciario. Yo pienso de que deben de ser sancionados, deben de ser castigados, existen leyes que sancionan este tipo de acciones. Tienen que haber responsables. Pero tampoco es como para hacer el escándalo del mundo. Yo veo muchos diputados desgarrándose sus personalidades de ética, cuando realmente no es para hacer el escándalo que se tiene. Están sucediendo cosas mucho más graves de las cuales no se les pone la atención debida. Yo pienso que depende de quien mire las acciones en esos videos, es la opinión que van a dar. Los reos van a estar contentos de verles pasado ese momento. Ellos, cosa que no está bien. Pero, ¿cuánta prostitución existe en El Salvador? Yo pienso que debe de ser sancionarse este tipo de acciones administrativamente o penalmente, como corresponda según la materia. Pero también no hacer la gran chacharaca política cuando están pasando veintitantos muertes diarias en este país. Hay una corrupción insoportable en todos los sistemas. Un día en las tiendas de las penitenciarías, el derecho del consumidor nunca se ha manifestado. Deberían ver cuánto cuestan los productos allá adentro. Es el negocio de la comida de restaurante para los rejos. O sea, existen unas grandes figuras enormes que nadie aquí, ni la derecha ni la izquierda, se está tomando la voluntad como para verdaderamente políticas de combatir eso. Y yo voy a ser breve porque respeto su tiempo y gracias por haberme atendido. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. No es mi tiempo, es el de los demás televidentes, para que todos podamos aprovechar. Igual si escriben muy largo en los WhatsApp, no es posible leerlos todos. Dice, buenos días, don Rafael, bendiciones para usted y su equipo de este programa. Sobre la respuesta que dio el presidente Sánchez Serén, es una verdadera lástima que teniendo la oportunidad de aclarar la porno fiesta, la desaprovechara. Y lo más probable es que él tenga algo que ver con esta actividad, dice el televidente. Buenos días, don Rafael, el gobierno mintió con el gasto del dinero recolectado en el nuevo impuesto, lo están desviando de su propósito, que era fortalecer la PNC y la Fuerza Armada. ¿Qué no harán con el dinero de las pensiones? Dice este otro televidente, ya aburren los medios mediocres, ¿por qué no hablan de lugares bellos de nuestro país? Sobre lo mismo hablan, dice. Bueno, parece que hay noticias que no le son de interés. Entonces, estamos en una anarquía, el presidente deje hablar a sus ministros, dice este otro mensaje en el WhatsApp. Está habilitado para usted. Saludos, debemos cambiar las cosas a través del voto, hay que recordar como prueba de si queremos un cambio, dice. Buenos días, Rafael. El presidente pide respeto para el comandante, pero en realidad el respeto tiene que ser para la población por permitir ese desorden en los centros penales. Buenos días, don Rafael. Yo creo que una persona que está en la cárcel ha perdido todo derecho civil y no entiendo por qué tienen criterios o tienen ciertos privilegios en lugar de darle seguridad a los ciudadanos. Entonces, dice este otro televidente, a ver, perdón que aquí voy yo un poco atrasado, es que se me movieron. Es una lástima de nuestra población que haya elegido un asesino como presidente y este mismo presidente esté acuerpando a Muguiapayes. Buenos días, don Rafael. Como ciudadana estoy a la espera de respuestas comprensibles de las irregularidades que acontecen con el anterior y actual gobierno. Ese es mi derecho, a estar vigilantes, que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones y a esperar explicaciones. Buenos días, la verdad creo que para ustedes no hay cosas buenas que haga el gobierno. Por favor, yo vía su programa, pero ahora me parece nefasto. Usted parece el cohena, mejor láncese a ser diputado de arena, no como el Canal 8 se presta. No sé cómo el Canal 8 se presta, lo siento por su programa. Dice, es irreverente que el profesor Sánchez Serén, hoy en el mejor estilo autoritario, le exija a los comunicadores sociales que no hagan preguntas sobre este tema que ofende la ciudadanía, cuando el Frente siempre denunció el autoritarismo de los gobiernos militares y de derecha. Dice así, buenos días, han sido costumbre los últimos dos presidentes reaccionar de manera violenta cuando se les pregunta algo que no les parece y el ataque a los medios. Habría que hacerle la pregunta, si era tan fácil que ingresaran orquestas, discomóviles y lindas señoritas, tuvo que ser más sencillo facilitarles a los cabecillas la salida de los penales. Antes de ir a un corte, un par de llamadas más. Hola, buenos días. Buenos días. Hoy se nos ha saturado la línea. Bueno, vamos al corte en lo que recuperamos el fluir de las llamadas telefónicas que se ha quedado saturado. Ya volvemos. Bueno, sus llamadas son muy importantes, ya logramos desahogar la línea. Hola, buenos días. Buenos días. Un gusto saludarle. Gracias, Iván. Bueno, yo creo que nosotros he estado viendo sus programas y veo como muchos amigos, que por su afinidad con el partido, quizás, veo que quieren que uno lo olvide y lo deje pasar como algo normal, dicen ellos. Pero yo creo que estas cosas no son algo normal. Entonces, yo le pido a los ciudadanos que por favor no veamos las cosas así. Y en segundo lugar, yo le digo que ustedes recuerdan, todos los que tenemos arriba de 45 años sabemos de que FMLN nunca ha respetado las leyes públicas. Y todo el tiempo se salta de un lado a otro buscando portillos de las leyes para acomodarse. Así de que, por esa razón, sucede lo que sucede. Entonces, y siempre nos miente. Si no, mire usted, don Rafael, cuando puso los batallones, cuando ha querido poner un impuesto, siempre toma una excusa. Incluso aquello de la clínica que inauguró el señor presidente, ¿se acuerda que solo dijeron que duró en el momento que hicieron la toma? Y de ahí volvieron a desmontarlo porque hasta el medicamento era prestado. Entonces, yo le digo, siempre utiliza una excusa para meternos un impuesto, para engañarnos o para hacer cualquier cosa. Y nunca cumple la ley porque siempre se va saltando de un lado a otro. Así que muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Hay algunas cosas más que comentar ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Yo solamente quiero agradecerle a los medios porque si no fuera por ustedes, pues, no nos daríamos cuenta de todo lo que ocurre. Solo quiero desahogarme un poco. Este gobierno ha arrasado con todo, hasta con los animales del zoológico que ya ni los atienden. Yo creo que lo que está saliendo últimamente solamente es la colita, lo que ya no pueden tapar con esa codija negra con la que se protegen. Gracias. Gracias por llamarnos. Muy amable por participar. Hola, buenos días. Yo pienso de que, don Rafael, hay cosas más importantes que investigar, que estar investigando eso que ha salido en los medios. Esas cosas las deberían dejar para último. Si fiestas en los penales, todo el tiempo han habido las fiestas. Hasta ahora estar con eso. Cuando estuvieron los gobiernos de arena, había fiestas ahí. ¿Y por qué ahora agarrarla con el pobre señor que ha entrado? Pongan a que digan las cosas buenas. Solo los malos le quieren acachar. No, hombre. Gracias. Gracias por llamarnos. Bueno, aprovechemos esa llamada para mostrar lo que decía Diario del Mundo hoy. Hay otro video de la BBC de Londres, de la televisión pública de Inglaterra, un documental que ha mostrado. El documental se llama 18 with a bullet, 18 with a bullet, y habla en ese documental de la historia de un joven dentro de las pandillas. Pero el documental también muestra dentro de la cárcel de Chalatenango otro video similar al que se ha mostrado en esta oportunidad. Y esto es actividad dentro de ese penal en Chalatenango allá en el año 2004. Se le consultó y este periódico lo ha consultado al director en aquel momento de la policía, Rodrigo Ávila, y dijo que sí, que se conoció de eso y que por ese motivo se tomaron acciones, porque era una práctica corrupta, pero no fue como ahora, dijo Ávila. En su momento nosotros mismos lo denunciamos y tomamos acciones. Ayer Alberto Romero, jefe de fracción de Arena, pidió que los funcionarios involucrados, y lo ha hecho ahora en el teléfono hace unos minutos, ha pedido la destitución de los funcionarios. O sea, hay sobre esto indicios de que no es primera vez que suceden estas cosas, pero no podemos caer tampoco en el simplismo de decir, ah bueno, como eso se ha hecho antes, pues entonces que se siga haciendo, se siga cometiendo. Y permitámoslo porque dentro de las prácticas que se han dado en centros penales, algo normal. Yo creo que lo peor que puede hacer el ciudadano es minimizar las cosas pretendiendo salvar nuestro gusto partidario, porque si estas cosas las metemos dentro de nuestro gusto partidario, entonces no hemos avanzado en entender ni el poder ciudadano, ni lo grande y el valioso que tiene cada uno de nosotros, el valor que tiene cada uno de nosotros. Hola, buenos días. Aló. Un gusto saludarle. Gracias. Quiero dar mi opinión ahí. Por supuesto. Vaya, mire, yo trabajé mucho tiempo en penales. Todo el tiempo ha habido fiestas de la Virgen de la Merced, pero ¿saben lo que han hecho las jefaturas? Arriba, arriba, no de penales. Es que cada sector, cada interno bien portado, a ese le portaban la fiesta. Pero esto se arregló la entrada de Douglas Moreno. Hoy quiere decir que Douglas Moreno no tiene responsabilidad. Él es el responsable porque él arruinó y le dio a todo mundo la fiesta. Todo mundo y los reos exigieron más de la cuenta. Pero ¿qué iba a hacer la gatada de abajo? Así se lo pongo yo. ¿Qué iba a hacer la gatada de abajo? Cumplir la orden que venía bastante alta del gobierno. ¿Verdad? Muy bien. Gracias por llamarnos. Muy amable. Creo que esos son aportes importantes. Vamos a ir a la pizarra. Yo creo que cuando decimos muy sencillamente, mire este tema y hay cosas más importantes, esto no es relevante, pues tiene una relevancia. Y yo creo que hay que ser buenos para más o menos recordar las cosas. Yo voy a dibujar un poquito porque creo que no podemos olvidar gráficamente lo que ha pasado en el país. ¿Qué es lo que sucedió? Si recordamos, y nos vamos a 2011, para hacer de esto una línea del tiempo, en 2011 nosotros estábamos enfrentando muertos de 20 a 19, hasta 22 muertos diarios. Este era el problema, este era el problema que tenía nuestro país a ese momento. Y vino la presión social sobre, bueno, cómo hacemos para detener estos muertos, buscar alternativas para estos muertos. ¿Qué pasó? Aquí en 2012, este es el tema, en 2012 se inició el proceso de la tregua. ¿Qué se nos dijo? ¿Se acuerda usted? Se nos dijo que iban a atacar el penal de máxima seguridad. Lo dijo Munguía Payés. Vamos a defender y por eso es que hemos hecho traslados y por eso es que han visto que han salido cabecillas de la Mara, de Zacatrás, a centros penales comunes. Eso se nos dijo. Lo cual nunca sucedió. Nunca pasó nada de lo que se nos dijo. Pero sí sucedió algo. De 2012 en adelante vino la estadística de muertos hacia abajo. Y de los 22 que teníamos llegamos a cuánto? A cinco, a seis muertos diarios. O sea, sí tuvo un efecto. Y es lo que defiende el presidente Mauricio Funes, que después de la tregua, en este proceso, hubo esta rebaja de muertos. Pero, ¿qué pasó? No, aquí se nos dijo que era por un ataque en los movimientos. Después nos dimos cuenta que no, que fueron traslados, ¿verdad? Que fueron traslados dentro de los beneficios. ¿Qué más hubo? Aparte de los beneficios, bueno, estamos viendo las fiestas. No es primera fiesta que se habla. Fiestas, visitas, hubo flexibilidad. Vino el tema famoso aquel de los municipios santuarios. ¿Se acuerda? Pongámoslo aquí en toda la historia. Los municipios santuarios se llegó a tener hasta un modelo de lucha contra la violencia a través del Consejo de Seguridad. Y se hablaba de 2 mil millones de dólares para poder mantener el proceso de reducción de muertes. ¿Eso sucedió? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué pasó después? Para 2013, 2014, todo esto se vino abajo. Todo esto se ha venido abajo. Esto no funcionó. El pueblo presionó, cuestionó los privilegios. Y resulta que de 2014 en adelante, o 2013, ¿qué tuvimos? Un incremento nuevamente de los muertos. Y hoy, en 2016, tenemos 25 muertos nuevamente, diarios. Entonces, uno se pregunta, ¿algo sucedió en todo este periodo? ¿Algo pasó que efectivamente sí logró la reducción de los muertos? Pero hemos vuelto a la cantidad con la que iniciamos. De 20, 22, estamos en 25 nuevamente. ¿Algo pasó acá? Esta es la gran pregunta. Y si vale la pena, y es valedero, que la respuesta de esta pregunta sea el proceso de la tregua, con todos sus privilegios, para obtener un fin preciado para todos, que era tener menos muertes en el país. Por eso se vuelve importante este tema. No es cualquier tema, porque si alrededor de la institucionalidad se logró un acuerdo para que esto funcionara, y de hecho funcionó, porque tenemos ahora los mismos muertos con los que empezamos por un proceso que los redujo, esta es la gran pregunta. ¿A costo de cuánto fue para nosotros como ciudadanos, como instituciones, como país? ¿Qué ganamos los ciudadanos con todo eso? ¿Qué es lo que logramos como país? ¿Es solo en ese tramo reducción de los asesinatos? ¿Es eso el resultado que vale la pena en un negocio con el crimen? Pues esa es la gran pregunta. Y creo que los ciudadanos no nos logramos nunca identificar con esto y evaluar si esto era entonces como conveniente. Porque Munguía Payés incluso de esto dijo, puedo llegar a ser candidato a la presidencia, o ya lo olvidamos también. Es que se volvió político. Vimos de todo en ese proceso. Sí es importante el tema. Y no es un tema menos porque es una fiesta de bailarinas. Es que no es el tema de las bailarinas. Es el tema completo de lo que ha pasado en ese proceso que ya les hemos detallado. Al teléfono está el doctor Héctor Hernández Turcios. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, doctor, como abogado y analista de la realidad nacional. Un gusto saludarle. Qué gusto, Rafael. Dime. Doctor, ¿qué opina usted de esto legalmente? Es decir, ¿ahora dónde estamos? ¿Tenemos aquí delitos que investigar? ¿Tenemos aquí posibilidades de llegar hasta el presidente de la república en este proceso de la tregua? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo que sí pienso es que siempre un tema sexual es excitante, ¿no? Y esta es una sociedad sexualizada, llena de vicios y de problemas tan graves, es que toda esta situación enarbola al país y sobre todo que está unida y contaminada de tantos crímenes. Ahora, yo quiero afirmar lo siguiente. El crimen es un negocio y en El Salvador el crimen es un super negocio, pero es un negocio fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. Ahí es donde está el problema. Nosotros debemos entender que toda la criminalidad que hay en el país produce dinero, y produce dinero en cantidades, sobre todo aquellos que tienen las posibilidades de dirigirlo afuera y de controlarlo en las cárceles. Siempre, en todas las épocas, ha existido este tipo de relajos, pero no al extremo en que estamos, en que hemos llegado, porque toda la vida han metido música, han hecho fiestas, etc. Incluso yo en mi tiempo de estudiante conocí a un director de centros penales que iba a sacar a una presa allá a la cárcel de mujeres que se llamaba Julia Díaz, que había matado a su padre, una mujer bellísima, que cuando nosotros en tiempos de parranda lo íbamos a ver bebiendo con ella en las playas de Apulo. Eso lo vimos nosotros. O sea, eso ha existido, pero hoy existe en demasía, porque hoy todo mundo sabe de juezas de sentencia, por ejemplo, o perdón, de vigilancia penitenciaria, que han vivido con jefes mareros, y que muchos dicen, eso no me consta, que para Navidad ellas ordenaban sacarlo y se iban con ellas. O sea, que nosotros estamos en una situación que como medio OIE en el programa, la OIE tiene que tener conocimiento de toda esta situación, que es grave. Ahora, el hecho de ocultar esto implica también una cosa, que tienen un poder tan grande para actuar abiertamente y para poder ocultar estas situaciones de manera perfecta, porque esto viene a luz por esos videos. Si no esto simplemente fuera palabrería, fuera cuestión de comentarios de bares o de residencias y casas, pero como salió en video y lo han lanzado a la vida social y a las redes sociales, entonces nos conmociona y nos afecta, pero nos está diciendo algo, ¿hasta dónde ha llegado el país de relajo? De que cómo es... Yo, aunque sea musulmán, tengo un gran respeto por la madre de Jesús y hasta dónde habrán llegado estos desgraciados que dirigen las penitenciarías y los desgraciados que están adentro de irrespetar a la madre de un gran profeta. O sea, yo me quedo asombrado. Realmente somos malditos. Y vamos a gozar de la maldición de vida porque nos hemos endemoniado y no tenemos el valor de decir quiénes son los culpables de esto. Yo, por ejemplo, yo me fijo que... ¿Por qué no van a la fiscalía? ¿Por qué no van a la fiscalía? Si la fiscalía puede decir perfectamente miren, esto no es delito y solo nos quedamos con el relajo, solo nos quedamos burlados de lo que se hace y de las satisfacciones que se da a todo ese tipo de gente. O sea, nosotros no podemos estar mandando todo a la fiscalía. Si hay cuestiones que son altamente repugnantes y aunque sean así, la fiscalía no tiene por qué actuar porque no es delito o no considera que es delito o no puede probar el delito. O sea, hay varias circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Poder Ejecutivo tiene la obligación también de investigar. Investigar significa buscar la verdad en esta situación. Tiene que investigar y decir para nosotros estos son y ellos mandar esto a la fiscalía. Es decir, es igual que el periodismo investigativo tiene todo el derecho a investigar. Yo en lo personal tengo el derecho a investigar. Incluso el señor presidente de la República me puede llamar y decirme mire, por favor que lo interrogue fulano de tal por lo que ha dicho, por lo que usted sabe. No es necesario que yo vaya a la fiscalía. O sea, no podemos estar lavando todo en la fiscalía para después culpar a la fiscalía y para que después amenacen al fiscal. No se puede hacer eso. O sea, cada organismo tiene que tener su forma de investigación porque entonces ¿para qué existe el servicio de inteligencia del Estado de la OIE? ¿Para qué existe el servicio de inteligencia de la Fuerza Armada? ¿Para qué existe el servicio de inteligencia que tiene casa presidencial y que siempre ha tenido? O sea, no podemos estar simplemente lanzando toda la negatividad social del país a la Fiscalía General de la República. La tregua lo que indicó es que había un poder tan grande para que estos tipos fueran oídos y que fueran situados de una forma tan satisfactoria para que la cárcel no la tuvieran tan fuerte. Pero sí quiero volver a reafirmar. Solo que se imagine la ciudadanía lo que significa esa cantidad de reos gastando dinero, comprando celulares porque ya adentro un celular vale 3 mil dólares. O sea, que ahí está implicado todo el sistema desde las telefónicas hasta las autoridades que les venden los celulares pero los custodios que los venden en 3 mil dólares y después cuando llegan las requisas ellos mismos les dicen a quienes se los han vendido se los quitan y luego viene otra venta de celulares por 3 mil dólares. O sea, esto es una cosa increíble. Ahí hay droga. Mire, hace años, hace años que me imagino que sí yo lo contemplé hace años el juez de Ayutustepeque que era el licenciado Miguel Valdés me comentó a mí por eso lo digo con nombre que se tenía conocimiento que la gente, los abastecedores que entraban con sandía, naranja, gaseosas, agua y todo ya iban inyectadas de droga en aquella época. ¿Cómo serás ahora? Hoy hay otros métodos para introducir drogas y quiero terminar con esto porque aquí en El Salvador suceden tantos y tantísimos hechos que se le van olvidando a uno las situaciones cuando les dieron oportunidad de meter comida rápida han de recordar que salió en los periódicos fotografiados como en las bandejas iban los celulares debajo de la comida o sea, esto es una cosa increíble entonces, si seguimos así realmente yo no voy a decir nos van a dominar ya nos dominaron ya estamos controlados ya tienen el poder suficiente para hacer lo que quieran cuando sale una chispa como esta que de alguna manera ha hecho estela esto tiene la importancia de tomarlo en serio pero si lo tomamos simplemente para para no decir nada o para evadir respuestas o para no tener de decir de aquí en adelante eso no vuelve a suceder esto ya no tiene remedio no tenemos forma de arreglar el país y todas las instituciones oíganme bien todas están infiltradas no hay institución en El Salvador se llame Fuerza Armada PNC Fiscalía Tribunales Hospitales Centros de Reclusión lo que sea está totalmente infiltrado entonces son situaciones que no puede decir nadie como en Casa Presidencial decir aquí no se sabía nada en todas partes se sabe lo que aquí sucede porque primero el país está con tanta cantidad de habitantes y que todas las personas sufren la criminalidad que todos saben lo que pasa no se puede ocultar nada hay que denunciarlo por lo menos para que se sepa quién es el que nos está afectando Doctor muchísimas gracias por su participación muy amable por esta oportunidad de conversar sobre este tema agregando opiniones a esto que traemos este día hay también otros Whatsapp que dicen buenos días Rafael como se nota la inoperancia ineptitud y la prepotencia de este gobierno desde la cúpula hasta el último empleado que tiene trabajo por ser del FML son negligentes en todo dice buenos días licenciado trato de verlo toda la mañana sigue adelante excelente programa creo que cuando el señor presidente es entrevistado se ve tan mal y cuando abre la boca nos hace saber su mala gestión dice acá es una vergüenza se bono a la policía este gobierno es mentiroso ofrecen y ofrecen y cuando tienen el dinero se lo agarran y no lo dan lo que ofrecen son miserias o miserables buenos días Rafael eso de las fiestas en centros penales viene desde gobiernos anteriores digo esto porque los mismos parientes lo expresaban hay que ir más allá en el caso el gobierno miente cuando promete y no cumple es obvio que su propósito no es ayudar al pueblo sino al mismo partido dice lo que tiene que hacer el presidente es dejar que los medios de comunicación nos den a conocer lo que ellos esconden por estos medios nos damos cuenta de lo que se esconde buenos días Rafa el tema de la tregua si es verdad en la campaña 2014 Funes pidió a los grupos de pandillas cinco votos por cada familia por cada reo y enseñaban una carta firmada por Funes eso de las fiestas en penales es una burla al pueblo síntesis mareros y todo son una red de asesinos buenos días Rafael es necesario que fiscalía investigue a fondo al señor Funes no como testigo debe ser investigado señor Domínguez el evento sucedió cuando el actual asesor del alcalde de Dilopango era viceministro de justicia y en 2005 y otros años se habían dado otros hechos investiguen y sean parejos dejen que la fiscalía investigue pausa y volvemos con más de este tema en este programa de hoy jueves en Así Estamos me imagino algunos esperando el tráfico ya les vamos a presentar algo del tráfico vehicular sigamos leyendo los mensajes en Whatsapp antes de sus llamadas perdónenme que los haga esperar Rafael que investiguen porque el alcalde del área de San Salvador los pandilleros le pidieron túmulos sobre las calles del bulevar del ejército en la línea Colonia Santa Lucía y se los hizo para que no entre rápido la policía dice bueno habría que investigar eso muy buenos días a ustedes mi opinión es que nosotros como ciudadanos simplemente da coraje que estos señores lo arreglan diciendo que no saben a ver si realmente la fiscalía hace lo que tiene que hacer buenos días le informo que Douglas Moreno fue el primer director de centros penales en ingresar a familiares de pandilleros en el centro de Zacate Coluca esta comitiva ingresó a las 5.47 del mes de abril después de su nombramiento sin ninguna revisión habría que ir a ver las bitácoras las normas de los penales es así los internos hacen una solicitud al director y el director del penal solicita al director de centros penales el permiso para la realización del evento toda responsabilidad recae al director de centros penales lo que pasa es que el exdirector del centro de Izalco dice que había otros medios otros mandos que daban línea daban órdenes señor presidente respete la labor de los periodistas y si habla de respeto que su gobierno está en deuda con la población le dimos el voto de confianza y nos ha traicionado el presidente debe dar la cara entre otros comentarios tantas investigaciones existen y solo investigan lo malo que el gobierno lo bueno no les conviene a los medios anunciarlos pierden ranking nadie los ve lo malo todos lo ven y eso nos gusta todos somos cautelosos con el morbo de la prensa atacar y denigrar entre otras cosas una persona común pone una denuncia y la fiscalía pasa más de un año sin darle trámite un político hace un show de denuncia inmediatamente la fiscalía deja todo lo que está haciendo y le dan trámite al show buenos días Rafael con respecto a ese permiso para esa fiesta del penal un director no puede actuar por sí solo si no actúa bajo directrices que vienen desde el presidente o del director de centros penales hola buenos días buenos días Rafael felicidades por su programa dígame yo quería tocar el tema que ustedes ya tocaron y yo veo de que la tregua simplemente fue un negocio de funes para darse pues él digamos a hacer de esto algo que él era banderado de que él iba a bajar la taja de mortalidad pero a costa de un sacrificio que la población iba a pagar las maras se fortalecieron las desapariciones de la gente ya no los mataban sino que desaparecían y aumentaron o sea que la mortalidad siempre fue igual el crimen siempre prevaleció pero era ya en otra forma pero siempre estaba hablando pero funes quería hacer eso un negocio quería él salir como que el héroe de esta película ¿verdad? haciendo bajar la tasa de criminalidad y favorecer con eso en las siguientes votaciones eso es lo que lo ha hecho y este gobierno como era parte o es parte de lo mismo está tratando de ocultar y por eso no quieren que se investigue nada muy bien gracias por llamarnos muy amable por participar hola buenos días buenos días solo quiero comentar tres cosas en la época de don Tony Saca hicieron privilegio los reos y él dijo aquí no han venido a pasar vacaciones aquí han venido a cumplir una pena don Ochoa Pérez dijo que la fuerza armada era madrina del ejército ahora ya salió otra madrina yo no sé de qué clase de profesor este señor porque si fue de educación no la tiene que me disculpe pero yo creo que no solo yo estoy indignado y le hiciera la invitación a esos organismos de mujeres que quieren hacer respetar el derecho de la mujer que se pronuncian porque y felicitar a la periodista que tuvo el valor y el coraje de enfrentarlo y no lo subió para preguntarle y decirle que era una pregunta sin igualdad de respeto a nada da pena porque sinceramente yo no soy de ningún partido político pero sí me siento mal por primera vez quizás por defender una mujer periodista que hace todo con ética la que no pude caer fue el señor presidente con todo respeto gracias gracias por llamarnos y por participar de este programa en el análisis que hacemos de esta situación este día hola buenos días buenos días gracias por el espacio gracias a usted por llamar quiero comentarle que respecto a toda esta corrupción que se da en los penales esto ya es viejo como lo han dicho otras personas anteriormente le digo porque me consta digo entre medio de toda esta clase de personas desgraciadamente verdad y me doy cuenta de todo eso oigo los comentarios que ellos hacen los familiares de los pandilleros y todo eso y por eso le digo que yo es viejo pero ahora es cuando el FMLN tiene la oportunidad de arreglar todo eso de poner orden verdad ahora es cuando tienen la oportunidad porque se están dando muchos casos de corrupción y ahora es cuando tienen que poner orden que demuestren que de verdad van a trabajar para nosotros verdad entonces este es mi llamado y les digo a la población que si queremos que la situación delincuencial mejore que nosotros pongamos de nuestra parte yo conozco personas que han denunciado este todas esas cosas que los pandilleros hacen y ahí andan miren ahí andan lastimosamente algunas personas nos denuncian porque tienen desconfianza de la policía aquel día estuve viendo que es uno policía estorsionando imagínense le botan la imagen a la institución pero bueno volviendo al tema de los penales eso es viejo y hay que arreglarlo se puede arreglar verdad de nosotros depende como más la gente honrada que los delincuentes un llamado a la población y a nuestro presidente Sánchez Serén con mucho respeto tal vez no fue la forma adecuada en la que le respondió ayer a la señorita verdad pero si son cositas que me pueden ir arreglando y no es de que nos vamos a culpar unos con otros sino que es de unirnos y buscarle una solución al problema y un detallito bien importante me gustó como fue de duro y drástico Rodrigo Ávila yo soy del FMLN militante sintetizante y veterano de guerra y yo les digo a mi me gustó como fue de estricto Rodrigo Ávila y nosotros en nuestra línea tenemos gente también que puede trabajar quizás mejor que Rodrigo Ávila gracias por llamarnos muy amable gracias por usar el espacio y por considerarnos en este programa una oportunidad para expresarse hola buenos días buenos días don Rafael un placer saludarle quiero participar yo también quiero dar mi punto de vista mi opinión al respecto pues lo estoy escuchando y también todo nuestro país adelante gracias realmente esto lo que está haciendo los señores en el gobierno ya no tiene nombre con el pueblo porque la verdad es que el pueblo los eligió tienen que respetar al pueblo y ellos cuando están arriba se creen de que son los mandamás y quien manda es el pueblo así que las ya las primas elecciones son el 2019 que se preparen porque el pueblo ya vio que pensamiento tiene el FMLN que es nocivo al pueblo salvadoreño a toda la gente bien gracias por llamarnos muy amable voy a leer los whatsapp que tengo acá hay muchísimo whatsapp yo les pido de verdad que me disculpen pero humanamente es complicado y tratar de darle a todos el espacio pero lo hacemos con mucho cariño buen día mi estimado muy interesante su programa lo felicito y mi opinión pues todos se tiran la bola ahora resulta que la fiscalía tiene que dar una respuesta y si esos y esas son respuestas nuestras esperanzas como siempre dan a tol con el dedo bendiciones buenos días miren señores estos videos no han salido a luz por gusto esos videos se dieron a luz para dar la prueba que quien está mintiendo era Mauricio Funes cuando él declaró es mentira que hayan entrado menores de edad a los centros penales y ahora los privados de libertad publican los videos para probar que ellos dijeron la verdad el señor presidente en vez de darle un mensaje a los salvadoreños que lo había sucedido no era correcto se puso a defender al señor Munguía el presidente el presidente pide respeto para sus funcionarios y respeto que se le hace a la población con el actuar de sus funcionarios yo exijo que renuncie este gobierno dice otro televidente buen día don Rafael es muy inmadura la postura del presidente querer callar a los medios para que la verdad no se conozca ni se dé a conocer a la población felicito a la periodista por haber encarado a sus delincuentes de cuello blanco bendiciones buen programa el profe no sabe ni donde está parado solo tartamudeo un guion que tenía ensayado mejor que se vaya a seguir durmiendo dice este televidente el señor buenos días Rafael la ciudadanía está indignada por el actuar del gobierno esperaríamos que la fiscalía general actúe e informe verazmente los voy acortando perdónenme porque es difícil leer tanto a veces cuando escriben como es posible Rafael yo no he podido visitar un familiar y soy una persona honorable porque me piden mil documentos increíble que ridículo sánchez serén decir esas tonterías y peor munguía payez el presidente no puede hacerse el ojo pacho ya que él fue vicepresidente de la república y es parte del gabinete de seguridad que se nos dijo en y con esta reflexión quiero terminar para dar paso al tráfico que se nos dijo se nos dijo que los veinte y tantos muertos del dos mil diez en adelante tenían relación con lo que sucedía en el sistema penitenciario y se nos ha dicho esto desde antes se dijo son las universidades del crimen en los centros penitenciarios se está con toda facilidad y frescura dirigiendo las extorsiones dirigiendo los grupos criminales pues entonces invertimos en controladores de señal contratamos empresas bajo que condiciones no sabemos pero son las que se supone controlan ahí la venta de comida el uso de se trató de crear centros de alta seguridad el pueblo ha invertido su tiempo y en estas cosas su dinero porque son sus impuestos para controlar los centros penales y que sucede entonces que simple y sencillamente los reos piden lo que quieren y se los damos digo los funcionarios se los dan nosotros como pueblo hemos estado poniendo los muertos los impuestos la extorsión hemos estado poniendo el sufrimiento para que simple y sencillamente las cosas sean así y se nos diga no pregunte tenga más respeto al funcionario vamos al tráfico estamos un 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 Estamos escuchando otra buena canción de los ochentas se acuerda del grupo Exposé What You Don't Know se llama esta canción fue parte del disco del mismo nombre que fue el segundo que lanzó este trío de bellas mujeres que aparte de belleza mostraron talento y lograron convertirse en el primer grupo en tener cuatro canciones al hilo en el top 10 con el álbum debut con el que aparecieron en 1988 la situación del tráfico vehicular en la zona del boulevard del ejército está complicada mire cuánta dificultad tienen las vías de ingreso de uno y de otro a este boulevard están bastante dificultosas también las circulaciones por la zona de la carretera al puerto de la libertad y ahí estamos viendo incluso un carril detenido por un taxi o hay parqueo ahí o qué pasó un choque pero esto dificulta el paso y también la gente que sale de Merliot buscando hacia el boulevard sur de Santa Tecla yendo hacia el puerto trae tráfico lento pero se va moviendo gracias a las cámaras del tráfico SD.com que gratuitamente y permiten a la población tener esta información que reproducimos ahí está el boulevard de los héroes con tráfico también altamente saturado buena cantidad de vehículos pero hay libre circulación si usted quiere pasar por aquí lo único que debe ir con un poquito de paciencia porque el momento de detenerse en el semáforo va a ser bastante largo probablemente la Jerusalén está detenida también el tráfico bastante complicado a esta hora de la mañana lo que no es complicado es tener una oficina virtual ya le cuento no es para nada difícil tener una oficina si usted busca una oficina virtual o física y contacta a ST Office Center es el mejor y más prestigioso centro de negocio en el país que le permite contratar incluso el alquiler por horas de oficinas o salas de reunión por horas para su empresa con todos los servicios incluidos le ofrece cuatro diferentes ubicaciones usted puede encontrar ST Office Center en la colonia de San Francisco en San Benito otra en la Escalón es decir hay oficinas ubicadas en los mejores puntos de negocios de nuestro país y pronto en la Gran Vía también tendrá un centro de atención ST Office Center para los emprendedores y aquellos que necesitan un lugar una oficina con todo el equipamiento para realmente hacer buenos negocios más información en ST Office Center punto com nos quedan cuatro minutos de programa un par de llamadas y luego las caricaturas para cerrar nuestro recorrido de hoy porque no va a haber más tiempo para otras noticias creo yo hola buenos días buenos días un gusto saludarle gracias podemos ir hablando del tema que está hablando o del otro tema por supuesto sí la verdad Rafael que yo considero que el pueblo ya se cansó del señor presidente y su gobierno yo pensaría que diría el papa de Francisco de todo esto como lo viera él la verdad es que es un tema muy delicado y los zapoteños estamos pues cansados de estas mismas cosas y también no hay que comentar religión pero el papa es una persona muy abierta y tiene muy buenos pensamientos eso me pido muchas gracias a la persona gracias muy amable pues el papa lo que ha dicho es que se detenga todo tipo de corrupción y esto es corrupción hola buenos días buenos días un gusto saludarlo placer saludarlo Rafael gracias mire esta es la sesión de los centros centros penales es el tema ¿verdad? sí bueno al final la tregua centros penales la corrupción la respuesta del presidente lo que usted quiera fíjate que es que está para tratar algo así como lo de los centros penales ¿qué haría esta gente cuando tiene un problema en el campo abierto? tienen un problema que desde hace años vienen diciendo el problema está ahí en centros penales entre cuatro paredes ¿por qué no poder solucionarlo? es que no quieren solucionarlo esa es una mina que tienen allí todo el gobierno es una mina están gasti, gasti, gasta y no hacen nada el problema está encerrado en cuatro paredes ¿cuál es el problema? mi pregunta gracias Rafael gracias por llamarnos pues no tenemos más tiempo pero vale la pena mencionar hablando de una mina y de dinero y de corrupción alguien me decía Rafa se han puesto a pensar ¿cuánto dinero circula en los centros penales? ¿cuánto dinero se gasta allí adentro? en la compra diaria de alimentos en las golosinas en todo lo que hay ahí adentro ¿quién controla esa plata? según algunos datos que me dieron en el año ¿qué? 2012 probablemente más o menos me dijeron era cerca de 14 millones de dólares al año lo que circula en las tiendas de centros penales ¿qué se hace todo ese dinero? ¿quién lo contabiliza? no pasa por las cuentas de la Contraloría Nacional de la Corte de Cuentas y dicen es una caja chica que muchos funcionarios también ocupan para sus gastos me lo han dicho habrá que investigar y el que lo pueda hacer que lo haga nosotros estamos acá para decir cómo estamos vamos a las caricaturas y con esto vamos a ir cerrando aquí está Salomón que dice descontento por el rumbo del país este es el país de las sonrisas vivimos felices como lo dijo en algún momento el presidente y muy molesto por la pregunta el penal antes de salir o de conocerse las fiestas todo el mundo quería salir ahora que se conoce de esta fiesta porno todo el mundo quiere entrar así dice Alecus los videos de la cárcel como 30 veces he visto el video de las bailarinas en la cárcel guácala que imágenes tan feas menos mal que te parece repugnante ese video claro hemos abusado también y en eso si hay que decirlo los medios bajémosle a esa publicación hay también niños viendo los medios de comunicación y esta es otra caricatura la de Quique fiesta en el penal dice ahí funcionarios versus exfuncionarios es la temática como en un partido de fútbol peleándose ahí sobre quien ha tenido la culpa lo que pasa es que exfuncionarios y funcionarios la línea es muy corta muchos están todavía ahí dentro vamos a cerrar con proverbios 16 16 16 este capítulo y este versículo nos dice adquiere la sabiduría más bien que el oro prefiere el buen juicio al dinero claro hay muchas cosas que valen más que el dinero el buen juicio la sabiduría lo que viene de Dios vale mucho más gracias por su sintonía en el jueves por hoy así estamos una producción de monostar producciones gracias gracias gracias